Música Muy buenas noches gente, bienvenidos a una nueva edición de Kirby Super Star Mickey Boy Will Para Super Nintendo Vamos a seguir Aquí con un nuevo planeta Un nuevo planetita Aquí, no sé cuál es ¿Este es? Sí, este es Recuerda gente, suscribirse A mi canal de YouTube Para Que vean mejores videos que estos Y con YouTube ¡Cuántos planes! ¡Niño! 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 Me ruego ¡Que suscribirse a Facebook! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Y donde mierda estoy weón! Estoy como viendo que ahí estás a cagada weón Como que te pueden meter Seguridad ahora mismo Puta la guay, liberar al niño bomba No quiero liberar al niño bomba ahora No, ahora libera al niño fuego Vamos, perfecto Ya Así es Este Ya está Esta me sirve para el momento Ahora Hay un traje o algo así ¿O no? Ahora ya Hay algo, ¿no? Sí, hay algo allá Listo, está bien Hay una estrella La quiero Ya, me obligaron No quería usar este poder No quería No, por la mierda Yo estoy mal Uy, uy Estoy cansado Se nota No, 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 no Para que esto no sea a dejarla cagar, a dejarla cagar, si, a dejarla cagar, matar a todos, indiscriminadamente, bien, y miramos la tapa, vamos a dar esa parte, un carrizo, esta parte es como bola, esta parte de la tapa cuando Kirby se fumó uno de los buenos, imagina toda esta hueá, no se donde estoy yendo, por eso como que siento que no se lo que hago, y no me che, vamos po, matemos al poder de la roca, ya, y, y, aquí miramos al poder de la roca, listo, mierda, el poder de la roca, avanza vos, me busqué, no se vaya carrito, no se vaya carrito, se la guio, pero no importa, estrellita, pero tiene que haber algo por aquí, o sea, a ver que va a echar, mmm, no me doy confianza, así que, vamos a ver, estrellita, estrellita, donde estas, le pregunto si matarás, oh, pero yo quería el tomate, ya de puta, mmm, un jefe, puta no, no es uno, no, no es uno, no es uno, ¿con pie o no? ¿a quién con pie, weón? bueno, este no es el poder que quería, pero, peor es más que la, uh, me violaron, hijo de puta, de nuevo, ahora sí funcionará, porque, ¿por qué sí funcionará? lo dije, porque yo sé que funcionará, pero, voy a sacar el poder, más poderoso, y luego, ¡bombas! bombas, 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 y una bomba más, mmm, 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 no los voy a copiar, no los copiaré, no los necesito, mierda, qué mierda me pasa, mmm, 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 no fuimos para arriba, eso me dolió, eso me dolió más todavía, eso me dolió más todavía, es ahora nunca, ahí, por acá, no me gustó la etapa, es como bastante extraña, por decirlo menos, ahí, muere que niñito, muere que niñito, muere que niñito, mmm, una entrada secreta, al mundo de los ninjas, tenemos el traje de los ninjas, y este, compadre, como que pegaba también, puta la huella, porque me voy a volver a todos los hueones, listo, literal, bombas para todos los hueones, esta hueá explota, sigamos por acá, ahora estamos nadando, qué chucha hueón, esto es la más extraña de todo el juego, y nos enfrentaremos al jefe, la música es extraña, nunca había sonado, mensaje, oh, me acuerdo, which is pure, muere, muere, muere bruja, muere, y me conseguí un traje nuevo, tengo un traje nuevo, muere, bruja, bruja, muere, bruja, bruja, voy a morir, muere, 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 y corre a mierda y ahora sí me saldrá bien no sé por qué pero desde el poder que saque me lo dieron nomás o prestado? si prestado puta la wea yo pensé que lo había ganado, me había ilusionado Final Kirby ya po, ya po, ya po, ya po, ya po, ya po, ya po no sé, con esta vez que le digo más harto ay mierda ay mierda listo listo hola caballero hola caballero que mierda cayó en espadas toma, toma, toma toma por qué me tiró estrellas me deje tirarme estrellas que señor caballero porque yo soy el guerrero estelar evite tus hachas con un paraguas que chucho un dragón ay por qué me tiran estas weas a mi weón toma, toma, muere, muere muere, 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 no le hago nada con el paraguas y mostraron que el ataque de la espada puede ser útil claro evite todo evite todo evite todo ay mierda se me olvida que cuando entra ahí como que me vio me ataron de nuevo que chucha ya pauso cuando me enfrento al dragón pauso resumo voy a enfrentarme al dragón ahora pausa no va a hacer nada pausa no va a hacer nada chucha hoy me salve ay no voy a morir de nuevo voy a morir ahi hice la técnica del samurai no hice nada ya ah voy a liberar a un amigo ya que tanta wea listo ahi si lo vamos a lograr bien le pegaron a mi amigo pero no importa muere, 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 muere ahi si lo muere no se que eso eh no usaré pues no le hicimos nada no quiero usar ese poder ya bombas bombas para todos casi mataron a mi compañero y yo casi muero voy a morir de nuevo voy a morir de nuevo por segunda vez weón la chucha que clase de jefe son estos weón como si quieren irnos a un juego tan complicado k? ay 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 ayay contan que no me tocan a mi estoy todo bien muere 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 Voy a morir, perfecto, 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 mataron al weón, perfecto, eh, te comes la wea, te tiro a esta wea, yo saco el poder de la bomba y lo sigo matando por esta vez. Voy a morir en cualquier segundo, me mató, en cualquier segundo, puta, pauso, resumo, volvimos contra el dragón, liberaré al niño bomba, y yo usaré el poder del parasol, espero que ahora funcione, y si no funciona voy a romper todo, porque estoy más que en puta, estoy lleno, corre, Kirby, scratch, 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 ¿por qué niño bomba está feliz? Nunca he entendido eso, pero me encanta su actitud, ¡estás positiva! Como que me da cosas, como que nos va a violar el dragón, cuesta a su madre, estoy seguro. ¡Mierda! ¡Huegón tenía harta vida! Pauso, resumo, volvimos, espero que esta vez funcione. Esperate, ahí. Pobliguito harto. Ya, entonces yo voy a conservar ese poder. Mientras, tirémosle al... Niño ninja. Al niño ninja se lo tiramos, voy a perder, voy a perder, en todo caso ya lo tengo más que claro. Pero bueno, son detalles, ¿no? Se me mata, pasa ya, si ya va a pasar, si lo tengo más que... Cachado, voy a morir, lo tengo más que claro. ¡Huegón! ¡Me mata! ¡De una! No sabéis que esta edición creo que no va a salir, o cuánto llevamos, seis minutos y medio. De nuevo, intentemos uno una vez más. Pauso. Pues ya estoy chato. Estoy chato ya. De esta hueá. Voy a morir de nuevo. Estoy seguro. Así que voy a luchar hasta el final. Porque esta hueá me va a violar, me va a violar, me va a violar, me va a violar, me va a violar. Con sus garras. Bueno, ya, las garras son fáciles de evitar. Ya. Tire, muere, 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 te conchugo de mierda. Concha de tu madre, voy a morir. Ah, el fuego. El fuego quita caleta, hueón. El fuego quita caleta, hueón. Me quita como toda la vida. No, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Se ve pura un tejido allá, por lo menos. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Puta concha de tu madre! ¡Pauzo! Resumo. Voy a sacar al poder de... ¿De qué poder puedo sacar? ¿Que le pueda pegar al chido de este huevo? No, madre. Ya, al ojo. Voy a sacar al ojo, ya. Ojón, agua del dúo. Y yo seré niño bomba. A ver. Toma, muere, muere, mierda, muere de mierda. Me voy a cubrir, me voy a cubrir. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Aquí evita todos los ataques. Perfecto. Aprendí esto sin querer cuando no estaba peleando. Ah, no te necesito. Si ya sé cómo cubrirme, no te necesito. Voy a cubrir. Por si acaso. ¡Muérate! Muérdete. Y me hizo caso, se murió, ¿qué chate? Y se murió. Espérate, ¿con cuál me servía más el golpe? Espérate. Cuando yo iba también si era más. Igual me da, me dañan, pero no me daña casi nada. Tan, 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 tan. Muere, muere. Muere. Cubrirme. Por si acaso. No me hizo nada. Ya, ya, ya se moría antes. Esa fue mi incapacidad para jugar antes. Al, al ver olvidado botones. Nunca olviden los botones. Los botones marcan mucho la diferencia en algunas peleas. Técnicas. Como en este momento está sirviendo mucho. Bueno, igual el dragón no está haciendo sotaques maricón de fuego. Que me quita como toda la vida. Es verdad. Tal vez tengo que lo hacer ahora. Me rajé. ¡Morir! ¡El dragón murió! ¡El dragón murió al fin! ¡Al fin murió el dragón! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No, po! ¡No quiero más experiencia! ¿Eh? Y nos fuimos. ¡Ah! He sido traumante, weón. ¡Me voy! ¡Chao! ¡Ah! ¡La hueá traumante, weón! ¡La hueá traumante! Bueno. ¡Oh! Pasó algo. Pero el camino como que ya no me indica ningún otro camino. Planeta. Ah, no, para ello no hay como todo forever alone. Ya. Ya sabón detenre que ir después. Bueno. Muchas gracias por ver. ¡Maldito dragón, concha de tu madre! Nos vemos en la siguiente edición. ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Adiós!